O no Si ¿De la P? Ya no le hacen buen a pe aller No, nada es full tank Probablemente salme, no se... A ver... A ver Ahí estamos Oye, pandeee Porque voy a tener presión Va mi equipo, todos Ja o 7 Va a querer puchero a este ultimo Minion Yo- Puedo flashearle, puedo flashearle, flasheo Nada, te pido disculpas NT la play No pasa nada, no pasa nada Se lleva adelante, se lleva adelante Voy, voy, voy No puede pasar ahí, no puede pasar ahí Flasheo, flasheo o no? Knock, 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 knock Knock, 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 knock No flasheo, no flasheo Ok, flasheo listo, fuera F, TF, F El TF si tiene ulti, cierto? Si, los dos tienen ulti Yo tengo ulti igual, si quieren puedo llegar abajo Yo sigo plaketeando como loco Van, bot, están acá, están acá Estoy muerto, estoy muerto Lo dejé a reloj, uh Están al rack Bueno igual usaron las 2 R en mi, bueno ahora tienen flasheo Voy bajando Osea está bien, no entra, peleamos de vuelta Vamos, 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 vamos Me quedo un ward para darle visión Voy yendo, voy yendo, voy yendo Peleamos, buscamos la fight Seguro? Si, si, vamos Mira tengo el TF, tengo TF Un flash, un flash Medio Medio Estoy yendo, a ver si Llego a coberiar Ya gastaron 2 minutos, 2 minutos de ese DI Yo no, aquí tienen mi tempo muerto Osea tienen un tempo muerto, hostia Mira este buen flaco A ver si se queda ahí yo y puedo ¿Cómo estás? Tengo ulti Está más de lo weo que la concha de me Tengo Fedor en 1 Ya fue weo Nice, bonita Podemos tirar top Si pueden limpiar mid, tiramos top Está limpio pero bien herald Rota migan, rota migan Ojo a mi No lo podéis defender migan No se Ya fue molecar a este weo Ahhhh Mata el slow, no caché que está el slow weo Mala mía Te pegue el slow Yo no muero tengo arcángel Yo tengo los mate para dejarlo Ok nice Van a ir dragón pero no sacaron la torre Quitiamos, nos quieren tirar esta Es que en verdad está bien lo que estamos haciendo Si, no me traje la tomar aquí Es que están sacando dragón, todavía no nos va a quedar weo Esta torre da más oro que la mierda No, van a sacar mi Por si acaso el... El... Este weón te pego El dude no tiene TP Ok, gastaron dos TP Te pego el medio ahora Ok, no tiene TP ninguno de los dos, tenemos ventaja TP TF mía eh Cuidado que creo que va... Está en base así que ojo que no Cuidado a la wea y voy a recibir la wea acá No puedo recibir la mea delante La play es top ahora ratón No hay que play es top Marien, marien, marien Tu teo no esto ¿Dónde está? Puta mía para esta subida vaqueado No sé si... No tiene flash pero va con más Tira mid si vuelen, tira mid si vuelen Tira mid si vuelen, cortale este patin Flash Flasho Yo no tengo TP así Acá la... En la vecina... En la vecina... En la vecina flash Voy, 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 voy Katelyn, Katelyn Katelyn, Katelyn slow Katelyn slow, vamos Katelyn Terminamos Katelyn Nice Oye el knock to me... Knock to me... Le comiteamos, le comiteamos Vamos a comitearle, vamos a comitearle Ojo el ulti para afuera no más Acá, 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 acá Lo tengo conmigo, lo tengo conmigo Le pego, le pego, le slow Le pego, le slow ¿Racky? Colopsada en el ratón Racky me vino a unirte a esa media Quiero matar, y yo lo matro Quiero matar Voy bot ¿Sacamos a esta wea? La kill need no flash, acá en medio Juega a mí, estoy solo Katelyn ¿Alguien lo iniciaron? A mí Knock to me Knock, knock, knock Knock, knock Voy, voy, voy acá No estaré en el control hermano No sé si pueden hacerlo Jueguerla lento Pa' que hoy te pego, pa' que hoy te pego A ver a tu CD Migan si te hayan tirado o no con el stun Pa' que hoy te pego tengo Sonya, eh Vamos defenderlo ¿Te pego? No Pensé que le voy a rutear hermano Para Te voy, voy Aiteando atrás pa' delante Todo en bloque, en bloque, en bloque Gastarán las 2 R, eh Ahora tenemos que enforcer Trata de meterle la ulti a uno No tengo flash No tengo flash La verdad que tu tienes que meterle La ulti al que tengas al frente Y... Vamos a pagar Fuera Buena, buena, buena Aguanto, aguanto, aguanto Aguanto Ya, ¿puedo como iniciar? No, me mataron Yo estoy haciendo la posibilidad Como para hacer Pero... Aguantaron demasiado El huir Es que literal con este bicho Es imposible meter una R tan lejos Aguantaron El huir nunca más Guay, que chido huir El huir nunca más No huir nunca más Oh, huir no alcancé a... Ni a sacar segundo hit O sea, un hit de daño Oh, saco Esa huir, mira De ese huir No sé, contra el TF está Chile Pero contra el Nocturne, contra los dos estamos outside ¿Jueguen Leblanc-Lezín? No está como en full de Arley ¿Ya? ¿Vamos Leblanc? Voy a jugar Leblanc Leblanc-Lezín, cadena, Q de Lezín Y el palo mata Ya, vamos, chat O7, todos fucking O7, vamos Tengo que salir un juego 10-0, alguna cosita ¿Cómo vas a ser tan gordos de mierda? Mira, estoy ¿Estoy? ¿Está con cadena? ¿Ese minion? ¿Está con cadena? Voy a guardar el tributo ¡Buena faa! Nice, escucha, mato Buena play ¿Voy jugar a tener un hook a la MF? ¿Voy yendo? En 9 tengo hook A ver, ahí llevo Ya vuelve a bugar un rato Voy, voy, voy Cuidame MF, MF, MF Ok, naté La sale, se creaba el hook Oh, no ¿Voy yendo a medio? ¿Voy yendo a medio? ¿Me puedo quedar en Bolt en verdad? Ya perdí la win ¿Tienes heal? ¿Tienes heal? ¿Tienes heal la MF? Voy yendo, voy yendo, voy yendo MF ¡Role, role, role! Ahí está, mira, no te veo en uno ¿En 3? ¿Marisol? No, los ch... No, vamos a poder... No salen nomás si no tenemos... Hay que jugar súper bien, la verdad Saco las que el Nautilu Yo tengo que tomar medio Ya, voy a cubrir la torre nomás Sí, sí Te puedo creer Te puedo creer ¿Vos no tiene su mano? Si, nosotros lo tenemos que jugar acá ¿Vos no tiene su mano? ¿Puedo ir a ser el flaco? El mid no tiene vida Puedo ir, puedo ir medio Flaco voy yendo ¿Lo matáis? Bueno, flascho este con Cuidado que el Lockdown puede... O sea, el... Este puede ser para medio Estoy ahí ¿Tienes 3 heal? No, no tengo más, no tengo más El Nautilu va a estar ahí En unos 10 segundos No, era el otro Voy yendo, voy yendo Voy yendo para arriba, voy yendo para arriba, flaco Flascho, flascho Voy yendo, voy yendo, voy yendo Voy yendo, voy yendo No tiene flash Morió, morió Nice Balnautii, Balnautii Vamos subiendo Si la jueguis muy... Espédate, espédate, espédate Métete a la torre, métete a la torre Llegamos a limpiar, ¿no? ¿Tengo la Nico? Estoy en la mierda, guan Llego la Nico Ah, me dijeron pico, guan El otro ¿Vana? Sí Lo matan, lo matan Lo matan Ah, está el Nautilu No, está el Nautilu El flaco está lliva, el flaco está lliva Ganan todo, guan A ver, flaco, la Q te confío Este no tiene flash No tiene flash ¡Flaco! Increíble Esa Q la di Got Voy yendo de base, eh Voy yendo de base Si me dan la kill es Got Yo la necesito igual, guan Pero... Yo estoy en la mierda, guan Tocamos a su boca TP atrás, TP atrás No, nos pasamos de burger Direct south, direct south Salgan los que ponen, salgan los que ponen Salgan los que ponen Esta no va a ir por si, guan Que igual No, no, vayan, vayan Si no, vayan, vayan Migan hita como loco, no más Dale Fideate con chetumar en tu momento, Migan Farmea, farmea Sí, guan, esto es muy bueno ¡Métele a esa wea, weón! No tengo torre Go, 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 go De ultima saque, no más Tengo TP en 10 Listo, voy a mid Hiten, hiten, hiten Llego la voy de mid R6 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 Voy bajando de vuelta Voy bajando de vuelta Nintendo en cuanto? Voy bajando, cabros No voy a baitear si queréis Para acá, para acá Para acá, para acá A cualquiera, a cualquiera MF, 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 mira MF, MF Me voy a jugar a Listo Oh, Lalo, culeado Bueno, guan, te la chupo, guan Te chupo todo el ano, guan Te chupo todo el ano, guan Guan, te chupo el ano, cagao Te lo juro, cagao Mira, ¡Mira el Minion! ¡Cuidado el Minion! Oh, shit Oh, what the fuck Novieza, wey Uuuuuh, el Minion más gigante Oh, guan Dale Ah, están muertos, ni siquiera Super No, no va a saltar Oye, escúchame, voy a adquear Tengo el Aldo a medio Mandemos la Aldi a medio ahora Y saquemos esta torre Este viene a jugar por Drakes Ya tenemos dos, así que Ya saquemos medio con el Heraldo Y ganamos la visión de bot En este tiempo, que volvemos a medio Vamos a ir metiendo Mira Racky Saca el escudito culeazo Dale, dale, dale Estamos atrás, estamos atrás Ojo, aquí La ganamos, la ganamos Astrobox puede TP Atrox puede TP Al Al Dejame a la MF 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 en uno por si caso Drake un minuto Igual podemos responder Tenemos el Mian, esperamos el Mian Tengo el Mian Tengo el Mian Voy ahí al Drake Esta wey Esta wey la pisteo Esta wey la pisteo Dale Flaco, metele un drift Vea Flaco Heeeew Flaco, como te enseñe tu Tata Otra más o ahí nomás? Yo le puedo pegar con esta WM Yo puedo matar a la MF Pa' que hoy te pego? Pa' que hoy te pego? Pa' que hoy te pego para Dragon? ¿Dónde fue el heraldo? ¿Hacia atrás parece? Tengo que tirar esas dos torres Dejamos el Jaxbox solo nomás MIGA toma el blue minuto 20 Pa' que se lo de acá Estoy sacando la mierda al Chichigan Hay que esperarle sin pa' meterse Oye, tengo TP en 12 por favor No peleen Dale, tengo la Atrox acá Pero en 5 puedo TP Solamente con el Fog yo lo tiro No necesito que roten Voy a sacar el blue Están acá Me escapo creo No me escapo ni cagando El Nocturne me siguió la WM Si yo me haya caído Que se metan ahí Voy por el otro lado Tengo la MF ¿A quién? MF ¿Se puede elitear? ¿Aca? No veo, no veo No veo nada Flaco, Flaco Flaco, el Flaco tiene patato bien Presionemos Baron Nacho, Nacho, Nacho Háganlo, háganlo Yo me meto en la jungla Vayan de una Vayan de una Tú juegas a sacarlo Nosotros lo hacemos de 4 Yo voy a quitar hasta mid mientras Vayanlo No nada dejarlo No nada dejarlo Lo hacemos, está bien igual Después hacemos alma Y estamos puchas Después vamos bot Y lo sacamos de esa torre Donde lo están puchando y pico No sé en qué va a quedar ahora Nice Ahí no, ahí no Voy a meter top Me la dejé de role Están acá puchas, estando ellos Podemos pelear igual Ojo con ese Atrox Sí, ojo con ese Atrox Tenemos Baron we Podemos pelear a nosotros Hay que focusear al Atrox Es el que está más fuerte Es el que está más fuerte Y el ángulo, dale nomás Ya te puedo flover Ahí está Oh, era muy linda hermano Pero firehook Que estando el Nocturne Que estando el Nocturne No, no perdimos la Mierda we El ulti MF me hizo mierda we Sale Sale mamá Se puede encaistear Si es que ahí tenemos que Dejar que entre en ellos Nomás si tenemos el trabón Si Si Yo estoy en uno Si hay planta Igual puedo meter un combo por el lado Hay planta acá Puedo pelear Yo puedo pelear Vale, yo voy a jugar Cuidado que Salgo un 20 Me voy a meter por atrás Que no lo hagas Juegue la Lento Lento Atento a mi No me han visto No me han visto No me han visto Si le reinicio hasta GOG Si le reinicio hasta GOG Si le reinicio hasta GOG Salgo un 10 Salgo un 10 Salgo un 10 Buena, nice Tengo un Nocturne Pueden salir Pueden salir hasta el Rake Salgo yo Hágalo, yo voy a meter bot Hágalo Yo voy a hacer que backeen Voy de una En esta wey puedo tirar Escúchame En esta wey puedo tirar Salgo un 10 Salgo un 10 El Atrox se esta dejando Si el Atrox se esta dejando Si el Atrox se esta dejando Dejame pushar la wey de top Primero Nos podemos meter Yo le voy a tirar Nos podemos meter Le tiro torre ahora Mira, mira, mira Le tiré bot Dale MF acá todavía No hay tiempo de nuestro silent no Empieza a cerrar este megan Si Podemos ir acá Estoy tirando a Unidor Estoy tirando a Unidor Jueguenla muy lento Si tienen que rosetearlo Rakey incluso puede llegar Si quieren hacer ult conmigo Dale que igual Presiona Fierro Mira, sacamos Dejémoslo Vamos Dejalo, dejalo, dejalo Estoy tirando a Unidor Ok Hay que seguir Si, porque le pueden colapsar Si, hay que seguir Vamos, vamos Entrar salir todo el rato Voy, voy Podemos ir Nacho Vamos Nacho Voy a tirar a Unidor ahora Voy a tirar a Unidor Neko, Neko, Neko Cuidado con pelear Estoy tirando a Unidor No, están peleando ya No No Solta aquí tirar Te tiro a Unidor Neko Sal, 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 sal Sal Ahora que el Racket sigue Yo voy a tirar ya Yo voy a tirar ya Va aquí hoy te pego, cabros Va aquí hoy te pego Muy fuerte Suena bien, suena bien Dale, dale, dale Vale, dale Para adelante Para un, para un Para un, para un Si, si, si Te pego en bot y gandemos Te pego en los dos Te pego en los dos Dale Dale Tengo que morir en llegar Si Estoy hitando a Torre, cuida amigo No, no No ganamos Estamos acá Del Globo Globo Un buen chito Estamos en diario Ahora vean la wey Dentro Si, ahora Viene la wey en bot Torre Sale Diez la Neko Te pego en la Torre No va a llevar a zona Matemos ese conchito madre Matemos ese conchito madre Juega Dale, dale, dale Matemos ese conchito madre ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Vamos! La LeBlanc siguera, la LeBlanc siguera, wey ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo gritar Sorry, vecino Ah, bien jugado, wey Bien, la LeBlanc que era, wey Bien, wey Ya, denme más LeBlanc cuando quieran Vamos, Japula Mira, mira lo que le hago a Japula Japula Sack ¡Oh! ¡Toma conchito madre! No, saca yo puedo patear para cualquier lado, pero Puedo patear para abajo para darle cover Porque iban a tener presiones relatch Y con el sac me iban a intentar dividiar supongo Tenemos gym Igual no sé hermano Los dos games que jugamos pensamos que en bondiados Es prioridades, pero si tuvimos prioridades Claro Es que teóricamente deberían tener Gracias Jaze Aquí le cancelo la wea a este weón Caga más ¿Sabes que yo voy a ir a tomarse los pájaros del sac Por sacarse de ahí? El vac ya no tiene lane ese tipo No, este weón está metido en la torre, flaco Voy, voy Te digo, este de ahí Soy leal, se llama encima Voy yendo, voy yendo, voy yendo Estoy acá, Nasi Tengo Q, tengo Q, tengo Q Tengo Q, tengo Q Disculpen Sack, 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 Sack Eh? Se tiró este vamos Se ha conseguido Me ha flachado Eh! Nos podemos lidiar, Weyki nos podemos da la vuelta No, tiene la vuelta Lultee y el Charme Fue a luego Ah, lultee primero lultee primero Tengo Q todavía Voy con mi Q, voy con mi Q Matalo Nice Buena p*** Este tempo podemos tomarlo de una Se damos para quedar nosotros igual Está bien, está bien hermano, no pasa nada Flaco? Voy, voy, voy Tenía el sac, tenía el sac, pero peleamos, voy yendo No tengo R Dale, las caderas pa Mira, mira, mira gordo Flaco ahí, enamorado Enamorado, enamorado Nooo Oh mira, perdón Está bien Te lo va a dar Me agarra aquí Voy, voy, voy Me va a saltar el sac No se que hacer el tipo What? Estoy acá yo Voy yendo, voy yendo Voy yendo Voy yendo, voy yendo Si, caíteno, si, caíteno Tengo ulti en 5 Estoy por el lado, estoy por el lado Esperemos, esperemos H, H Dale, mate, mate, mate Yo lo saqué, yo lo saqué Si? No lleva nada más Oh Igual ganan Dale en eso Migan tiene ulti, dale Migan, dale Migan Que bien Migan No, que bien Migan Que bien Migan Este es el top internacional que tenemos Migan es un hombre que resuelve Vamos acá con el Flap igual Tengo casi Tiro Trink Ahí están todos Podís, podís Podís, podís Si, si pueden, pueden Mira, mírale Muy deep Pero igual creo que se pueden Alacha, alacha, alacha Nice Tengo un Charm, tengo un Charm en 1 Tengo un Charm en 1 Cuidado que el wey hizo mucho daño Se lo cancelé, se lo cancelé Nice Charm en 4 Go, go, go Dale Migan, LOL Con huevos, papá Listo, 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 listo Listo, 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 listo Migan, buleado maricon Pero huevo estaba tanquiendo Jajaja ¡Fuego! El evento loco Mira este eh Bien Sigue con esto Vayan bot, vayan bot Uno medio Sigue tu role Tu role medio Vámonos otro bot Migan, puedes seguir Vamos, quitaste ¿Se lo saca solo? Es una memoria más cara de pod Si, no Saga esto Yo macho el dejo para que no me bote todo No, ni cagando, ni cagando Ahora sí, ahora sí ¡Aaah! Esa torre ya cayó pero... ¡Amigo! Pero weón Pero el heraldo está todo bugueado las dos veces me ha mandado para atrás weón Oye, ojo el Jace, no está... Yo morí de equipo, cuidado Cuidándalo, weón Ya, vamos weón Estamos para salir campeones conchetomadre, vamos El que se baja de esta weón entero weón, no Ni me mostró No, weón, esa weón está huyadísima weón Oye, weón, te alzaca acá, ¿qué voy a pasar? Ya, el que se baja del barco es un pete Sigo presionando todo, no? Meto esta weón ¿Cómo sigues presionándole, weón? Con el pokeo del weón con el Jace one Al Jace one le podemos ir La chota atrasado Eh... Trasté la R recién Voy a... Tira un pájaro la H, eh Cuidado que no lo estamos aquí No, mi chaval, bro Nada, amiga Trolli, eh ¿Podemos hacer algo acá? Voy, 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 voy Está acá, está acá Mírame, mírame al lado, mírame al lado Te veo, te veo Dale, relaj abajo, low ¿Podís seguir? Sí, sí Ok, tengo smite, tengo smite Sigue, 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 sigue Tengo smite A ver, flaco, te desafío a matarlo No Está bien, está bien Mala mía, mala mía Estoy scrimiando, no estoy huendo Ando, weón, ando Yo agarro uno el toque Mírame ¿Y el wey tiene? Sí, 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 sí H, H, H Ah, pide ahí, perdón Posil, posil, posil Mírame, mírame, wey, wey Wey, 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 wey Andale, wey, andale, andale Andale, charm, charm, charm Nice El sac, sac El sac canariano Tengo un charm, tengo un charm Tengo un charm ¿Voy al sac? Agarrale, agarrale Ok No, no, no No, no, no Oh Nice Así No tenemos wave, esperen la wave Sacamos linea Y luego, y luego, y luego End the game, end the game End the game, fucking trolls End the game, fucking trolls Me muero, me muero Me muero, me muero ¡Bien! ¡Faltón! ¡Qué locos! 2-1, fácil, wey Bien, 2-10 ganando los scrims 2-10 positivos 2-10 positivos, wey Para todos los que confiaban Para todos los que confiaban 2-7 con Chuto, wey Hay equipo, con Chuto Madre Este es su equipo, wey Este es su equipo, wey Este es su equipo, wey Aprendan a quererlo, wey Con sus falencias y con sus virtudes, wey Bien, wey Buen daño, buen daño Flaco, me gustó tu licina y tu disto Esos bichos agresivos de Vamos con todo Bien, bien equipo, wey Bien equipo, estoy orgulloso Cada uno de ustedes, wey Bien equipo, wey Vamos bien, segunda semana de marzo Los vamos a hacer sentir orgullosos Chao, chao